NJ Productora presenta Justicia para todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde tenemos un tema interesante, un tema que nos llamó la atención como resultado de ver en los medios de comunicación, en la prensa escrita, lo que fue el titular de la directora de la Defensoría Pública a nivel nacional, donde señalaba que ellos, por situaciones atendibles de la propia unidad, tenían que discriminar los casos. Y esto llamó poderosamente nuestra atención como resultado de que, si bien es cierto, primero, por un lado tenemos a una defensoría sobrepoblada de casos, por otro lado tenemos a una población, a una sociedad, que debe tener resguardado ese derecho y ese principio supraconstitucional como lo es el derecho de defensa. En estos dos vértices vamos a tocar este tema. Primero, remontémonos a los orígenes de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, que nace en República Dominicana primero como resultado de esa figura que todos conocíamos, que era el abogado de oficio, el abogado de oficio que estaba para precisamente resolverle legalmente en el tribunal, y digámoslo así de forma popular, resolverle legalmente una situación de justicia que tuviera la persona, era una persona, un abogado que no recibía un salario formal, más tampoco una capacitación como la que hoy en día, como resultado de las modificaciones que operó a partir del nuevo proceso penal, la ley 172, donde generaba todo un cambio en la nueva visión del proceso penal, desde lo que tiene que ver con las reformas al código, así como también con los aparatos que conformaban, inclusive con la propia estructura de colocación de las partes en lo que era el tribunal, implicó también la formación de los jueces, de los fiscales y posteriormente la incorporación dentro de la Escuela Nacional de la Judicatura, de los defensores públicos. Los defensores públicos que tuvieron como resultado una alza de jóvenes que comenzaron a estudiar ya para defensores, se comenzaron a destacar como resultado de esa formación conjuntamente con los jueces, y ya no eran los abogados de oficios de antes, no, eran especialistas, eran magísteres en materia de derecho procesal penal y en materia de derecho penal. ¿Qué generó esto? Generó situaciones de diferentes índoles. Primero, generó una situación económica frente a los abogados, porque muchas personas entonces, como resultado de la eficiencia de la Defensoría Pública, abandonaron abogados privados y retornaron al uso de lo que era el defensor público, con el fin de precisamente hacer ejercicio de ese derecho que le establece el Estado, el derecho a ser defendido. Pero, al mismo tiempo, se estaba generando una situación y era la de poder establecer cuáles personas eran pasibles o eran previsibles que pudieran usar el defensor público. O sea, ¿qué persona tenía la calidad, la capacidad para requerir ante la oficina de la Defensoría Pública de cada una de las provincias o municipios donde estuviera establecida la solicitud de ser defendido? Y si bien es cierto, es un derecho de todos, existían formas para regularlo. Por un lado, tenían a lo que fue la creación de un personaje que es el que se encarga de hacer el estudio socioeconómico de la familia, que fue el resultado, por y simplemente, del hecho de ver cómo personas que sí podían pagar, estaban yendo a tomar el servicio de la Defensoría Pública y ellos, precisamente para poder dar esa preeminencia, esa principalía a quienes no tenían el derecho, entonces procuraban hacer este levantamiento a través de esa figura como lo era el encargado de hacer los levantamientos a nivel de la comunidad, en este caso, el trabajador social. Pero ¿qué ocurre? Con esto y al margen de que se fueron mitigando las participaciones de personas que sí tenían recursos para poder cubrir su abogado privado, resultaba necesario poder nosotros de establecer cuál era la realidad práctica de la inflación penal que sufrían o que sufre nuestro país y con ella el estado socioeconómico de las personas sujetas a justicia. Pero existe en República Dominicana, y eso lo preguntaba un colega, una tabla para poder establecer o medir si ciertamente ese individuo es, tiene el derecho de ser defendido por la Defensoría, si tiene los requisitos mínimos, dónde, cuándo, cómo, qué estableció este criterio. Y es precisamente una de las inquietudes fundamentales que al leer ese artículo nos motivaba, porque al momento de hablar de discriminar casos, ¿cómo sabemos cuándo estamos dejando fuera un caso por una relevancia económica o por una relevancia del caso en cuestión? ¿Se prestará eso para dejar casos en manos de personas no eficientes o excluir la posibilidad de que un caso en justicia pueda ser perseguido por una buena defensa? ¿O simplemente estábamos dejando a la suerte un proceso que pudiera devenir en nulo, pudiera devenir en impunidad como resultado de la no aplicación de la ley, de una defensa correcta y efectiva? Estas son inquietudes que a nosotros nos quedan. Y si aunamos eso al segundo vértice que señalábamos, que así lo consagra nuestra constitución, pero también lo consagra el Código Procesal Penal Dominicano, en su artículo 18, cuando establece el derecho de defensa de todo imputado, y me permito leer cuando dice, todo imputado tiene derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le designará a uno, ahí nace la defensoría, con este llamamiento, con este articulado que es un principio del Código Procesal Penal y que establece que si esa persona no tiene recursos, entonces tendrá la posibilidad, como principio, como derecho constitucional y con esa apertura que da a toda persona que no tenga los recursos, nosotros entendemos que la discriminación debe de objetivizarse, debe de establecerse los mecanismos de forma clara para que nosotros los ciudadanos sepamos por qué, cómo y dónde fue que se eligió a un individuo determinado para ser aceptado en la defensoría o para ser rechazado. Hasta aquí este tema sobre la defensoría pública y lo que tiene que ver con ese tópico en específico que trató esa nota de prensa sobre la discriminación de casos, a los fines de que nosotros sepamos nosotros como ciudadanos reclamar nuestro derecho, primero saber que es un derecho que tenemos a ser defendidos gratuitamente por el Estado, el Estado debe designar un abogado, de ahí está creada la defensoría, y si nos es rechazado eso, tiene que ser justificado y tiene que haber criterios, y esos criterios tienen que estar objetivizados, tienen que estar establecidos y tienen que ser conocidos por los ciudadanos a los fines de poder hacer justicia para todos. Será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, donde tendremos una entrega más de justicia para todos que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!